Ya, a ver, que nos toca hacer, que nos toca hacer Uy, 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 uy Nos toca hacer impostores, gente A ver, va a ver Vamos a bajarlo, vamos a bajarlo Aquí Vamos a ver, tenemos Una misión extra ¿Lo matamos gente? ¿Lo matamos? Salgo gente, salgo 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 gente, salgo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver, ganamos, ganamos Va, eso fue muy rápido gente No lo sé, pero yo quiero más Ok Yo no lo sé, pero eso fue más rápido que he jugado en mi vida Es que sí gente, tiene... no, soy repulante, soy repulante Vamos a ver, vamos a ver A ver si no me arrancan la cabeza Vamos a intentar pasar la tarjeta de crédito Vamos a intentar pasar la tarjeta de crédito Bueno Ya No, el oxígeno es el oxígeno 13 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 5 1 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 6 6 7 9 5 7 5 9 10 10 10 9 10 10 11 12 10 O B, el negro, ¿quién fue? ¡Ah! ¡Oh, sí, tenía razón, tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¿Quién fue el que era XD, no? El que había dicho esa cosa. No, 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 no. A ver, ese es el edín. 41. 33. 0. Ya, ya, ya. No, pero la siguiente, la siguiente, la siguiente. Nos van a matar, nos van a matar. 13, 13, 13, 13. Falta, 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 falta. 8, 8, 8. 41. 3, 3, 0. Ya. Uy, 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 gente, se le dio la tripulación, por cierto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí estamos, aquí estamos. Siguiendo XD. A ver, creo que XD no es. ¿Por qué? Así que voy a estar con él. Ay, uy, no. Aquí se bajaron una puerta. ¿Cómo? ¿Quién sabe? No soy yo. Aquí esto se ve sospechoso, eh. Siento que uno de estos cuatro puede ser. A ver. ¿Cómo es que nada más pasó él y él lo abrió? Ok, vámonos a completar algunas misiones. Para ver. ¿Qué puede seguir? A ver, aquí no hay una. No, tenemos que irnos a... No. Ajá, que la iluminación. No, esto sí da miedo. Bueno, no es que te espanten, pero sí te pueden asesinar y matar. Y ya. Y bueno, ya la arreglaron. ¿Aquí qué es? Ah, nada más tenemos que hacer esto. Ponen las hojas en el... No, mataron a alguien. Yo estaba haciendo mis misiones. No. Y puntito. Ok, ok. Yo estaba haciendo mis misiones. El marrón. Monstruo. ¿Por qué crees que dicen el marrón? Híjole, híjole, híjole. A ver, vamos a votar por el marrón. Pon este, el monstruo. Ignacio estaba... Va a ser echar la culpa. A ver, yo voté por el marrón. A ver, no sé si sea cierto. Uh, el monstruo tuvo... Tuvo cuatro. Uno más que el otro. No sé cuál era. No, 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 no. No era un impostor, no. ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede hacer? A ver, ya sé qué vamos a hacer. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a irnos a las cámaras. Hay que irnos a las cámaras. Bueno, también si esto no te voy a hacer. No, 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 no. No me hagan esto, no me hagan esto. Hay que ponerle... Yo estaba... Creo... Eh... Que en la... La cafetería. A ver, vamos. Sí. El celeste. Vamos a ver qué... Nada más por chistos, sí. Buah, es que el celeste estuvo más que el verde. El otro verde. Hay dos verdes. No, no era un impostor. No era un impostor. Vamos a ver qué prosigue. No, es que creo que ya sí matan a alguien más. Ya perdimos. Aparte de que nos enseñaron. Nos enseñaron de una forma espectacular. Que no podemos salir de aquí. Así que estamos... Sospechosos. A ver. No, no, no. El oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. No, maturo, maturo, maturo. A ver, a ver. 73. 68. 0. Ya. Eh... Bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Seguimos aquí. No soy yo. Puede ser no soy yo o el militar. Quién sabe. Una de las dos. Seguimos aquí. Ahora, a ver. Ya se desbloque acá. Ah, ok. Vamos a ir a la cámara espía. A las cámaras, a las cámaras. Aunque este, el militar, va a pensar que somos nosotros. No. No, 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 no. Me va a matar. No, sí, me mató. No, gente. Sí, sabía que iba a ser el militar. Muy educados. Impostor, impostor. Uy, uy. Vamos, vamos, vamos. Somos impostores, gente. Somos impostores. No. No, ahí alguien la hizo de ajemán. Vamos a inculpar a alguien. Creo que el morado o el rosa. Vamos a inculpar a alguien. ¿Quién fue? Creo que el morado o el rosa. Yo digo que el morado. A ver, vamos a inculpar. Vamos a inculpar. Vamos a inculpar. Voten por él y la próxima meseta. Bueno, bueno, bueno. Negro. Ok, gente. A ver, ¿por quién van a votar? Yo ya voté. Voté por el morado. Porque estoy malo. Malo, malo. Morado. Es que si no sacan el morado, yo iré ahorita mismo y le voy a jantar el puerto. No, sacaron el negro. No. ¿Qué es esto? No. Ok, ok, ok. Gente, ok. Ok, gente. No soy yo. No. A ver, vamos a reparar esto. Nada más para hacerle la finta. 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 ¿Lo matamos? Ok. Vamos, gente. Victoria. Qué buena. Qué buena, gente. Nada más para hacerle la finta. La finta. Otra. Sí. Ya. Sí. 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 Gracias por ver el video